Signos misteriosos de la luna Signos de tus pasos en las calles Sueltan mis recuerdos y temores Hondo es el placer de recordarte Derrocho mi pensar Guardo mis ansias y luz Solo espero tu presencia Y haría un acuerdo con la vida Si azares me borraran hoy Tu ausencia estoy En medio de pasar Del celo a la razón Del odio al devenir De darte mi perdón Y freno mi pasión No sé si eso está bien El eco de tu voz Resuena aquí otra vez Como una insensatez Ya lo sé Ya lo sé Igual te esperaré Todas las palabras que se fueron Como vendaval que no se calma Son la historia nuestra que se muere Sin que pueda de ella rescatarte Sueña la utopía Sueña la utopía De tenerte disfrazo Las veredas que me arañan Me atrevo en soledad a la mentira Clamar ante el espejo Mi coraje Estoy en medio de pasar Del celo a la razón Del odio al devenir Darte mi perdón Y freno mi pasión No sé si eso está bien El eco de tu voz Resuena aquí otra vez Como una insensatez Ya lo sé Ya lo sé Igual te esperaré